¡Hola! Bienvenidos a Google Top Geek. Este es nuestro episodio número 24. De hecho, es el último de esta temporada, que quiero aprovechar también para agradecerles sus comentarios, sus sugerencias, las estamos tomando en cuenta. Y cuando regresemos en un par de semanas vamos a tener un Top Geek totalmente renovado, nos vamos a enfocar más en ciertos aspectos y, bueno, pues, más nada. El día de hoy les comento que vamos a tener solo dos secciones. En la sección de noticias vamos a hablar de varias cosas, entre otras, de los kioscos que ahora se pueden hacer con Chromebooks, una nueva app de Google Keep para Chrome, y también otros detalles interesantes como la combinación ahora de Calendar y Gmail. Y la segunda parte será las búsquedas y lo más visto en YouTube la semana pasada. ¡Bienvenidos! Hola, bienvenidos a Google Top Geek. Esta semana es nuestro fin de temporada, la primera temporada. Vamos a hacer algunos pequeños ajustes y, pues, vamos a arrancar con una noticia de Chromebooks. De Chromebooks, sí. Tenemos muy buenas noticias, súper interesantes en el mundo de Chromebooks. Como ustedes saben, están estos dispositivos que estamos sacando con Chrome OS. Y una de las grandes noticias es que ya tienen el modo de kioscos, habilitado, que pueden controlar desde un panel de administración de Google Apps. Y, claro, que esto es súper interesante porque imagínense todas esas experiencias dolorosas que todos hemos tenido cuando configurábamos esas máquinas que muchas personas iban a usar y luego regresabas tres horas después y ya tenían todos los virus del planeta y muchas personas dejaban abiertas sus sesiones en otras páginas y cosas por el estilo. Entonces, imaginen ahora ya con la seguridad de Chrome OS, con todo el encapsulamiento que te da en estas sesiones y que además el sistema operativo no se puede modificar y no te pueden instalar nada ni mucho menos. Claro. Entran, abren la sesión y en ese momento ya están trabajando en un navegador súper seguro, rápido como Chrome y al final cierran su sesión y en ese momento se borra toda la información. Claro. Y tienes una máquina lista para usarse por cualquier otra persona, clientes o incluso empleados. Así es. Por ejemplo, máquinas que quieres en el lobby o en la cafetería para que la gente pueda leer su correo personal o cosas que no tienen necesariamente que ver con el trabajo. Este es el setup. Perfecto. Perfecto. Así es. Yo recuerdo una experiencia que tuve alguna vez que platicaba Jack haciendo un kiosco de máquinas con Linux hace muchos, muchos años y no queríamos que cambiaran la página, que no se pudieran salir de este sitio y era complicadísimo. Había que cambiar el mapa del teclado, había que hacer cantidad de scripts solo para poderte brincar. Cosas obvias. Y además todas estas máquinas pues generalmente están en, o sea, tienen puntos de presencia muy importantes para tu marca o están atendiendo a tus clientes o están atendiendo a los que asisten a tu evento o a personas que trabajan contigo o alumnos de tu escuela, etc. para los cuales, bueno, luego llegar y ver ahí una máquina que no funciona o cosas así, la pantalla azul y ese tipo de cosas, pues la verdad es que no ayuda a nada, ¿no? Y además creo que podemos ligar o integrar muy bonito esta nueva funcionalidad con una Chromebook por el precio. Entonces a la hora de instalar un kiosco las Chromebook, los modelos promedios son muy baratos. Entonces, pues tienes la facilidad del precio para instalar un kiosco y además la flexibilidad que tienes aquí para hacer todas las limitaciones que quieras ponerle. Exactamente. El costo total de la asignación y todo lo de la operación se reduce bastante. Claro. Excelente noticia. Muy bien. La siguiente noticia tiene que ver con Google Plus Sign In que lanzamos hace un par de semanas y ha tenido muy buena recepción. Ya hay muchos sitios, muchas páginas utilizando esta forma de conectarte con tu login de Google. Esta semana la noticia es que conectamos la información que se está acumulando del Google Plus Sign In para ciertas aplicaciones con las búsquedas. Entonces, cuando tú vas ahora, por ejemplo, lo hicimos con sitios y aplicaciones de música y cine para arrancar. Entonces, cuando tú vas y buscas en Google algo que esté relacionado con estas aplicaciones, lo que verás es, además de tus resultados de búsqueda orgánicos del lado izquierdo, en el lado derecho, más o menos donde aparecía o aparece la información, por ejemplo, de... Knowledge Graph. Knowledge Graph, etc. Ahí vas a ver ahora una cajita con información acumulada de sign in, de cuánta gente está utilizando y mencionando y comentando ese contenido en Google Plus. Entonces, creo que eso enriquece mucho, ¿no? La experiencia. Te da más información de qué está funcionando, cómo se está moviendo en el mundo social. Perfecto. Y bueno, otra noticia que tenemos es también hace ya unas semanas o ya casi un mes, creo que sacamos... Lanzamos Google Keep, esta aplicación que sirve para escribir notas y fotografías y se sincroniza con todos tus dispositivos. Ahora lo que lanzamos es una aplicación para Chrome específica de Google Keep. Entonces, antes ustedes tenían que utilizarla dentro de su browser, por ejemplo, o adentro de Drive, y ahora es una aplicación totalmente independiente dentro de su computadora y funciona independiente al browser, ¿no? Entonces, ustedes pueden... Tienen todas las mismas funcionalidades, pueden subir una fotografía, una lista de pendientes y demás, se sincroniza con todas sus demás, digamos, instancias de la aplicación que ustedes tengan en Android o en otra computadora y es totalmente stand-alone, ¿no? Y funciona obviamente como cualquier... como para cualquier computadora que tenga Chrome o para incluso una Chrome OS, ¿no? Claro. Sí, Keep es una gran aplicación. A mí me gusta mucho. Y queremos hacerles una invitación. Este curso que les vamos a platicar es un curso de seis semanas. Se va a llevar a cabo en la Facultad de Ciencias de la UNAM y es un curso que está organizando la UNAM con Google y el MIT, en este caso se llama MIT Global Startup Labs y básicamente lo que hacen es un curso donde les enseñan tecnología móvil y además viene acompañado de un programa de aceleración. El curso es tipo incubadora. Las primeras dos semanas puedes participar solo en las tardes y después es tiempo completo. Entonces, estás ahí todo el día, te están enseñando tecnología, desarrollo, pero además te están ayudando a hacer un buen plan de negocios con mentores profesionales, etc. Este programa se ha llevado a cabo en muchos países emergentes. Estamos muy contentos de que sea la primera instalación en México. Esta semana se cierran las inscripciones. Tienen hasta el miércoles para registrarse. Les vamos a poner la liga. No se lo pierdan. Sí, es una muy buena oportunidad. Y cada vez más y más opciones para que no haya ningún pretexto de no estar ya desarrollando y utilizando lo último de la tecnología. Y emprender y llevar adelante sus ideas. Exactamente. Y bueno, otra noticia súper interesante. Hangouts liberamos una funcionalidad muy útil para todas aquellas personas que normalmente reciben esas llamadas a las 9 de la noche de la tía que se les compuso la computadora o cosas por el estilo. Hangouts ya soporta escritorio remoto con el que puedes tomar el control de la computadora a la otra persona y pues darle soporte, mostrarle por qué no tiene que bajar esos archivos o cosas por el estilo. Además, imagínense todas las implicaciones que tiene para el mundo empresarial. Se reduce muchísimo el stack de software que tienes que tener para dar soporte. Buenísimo. La verdad es que es algo súper recomendable, súper sencillo, no se necesita instalar nada más. Entonces, es un excelente lanzamiento. Un pequeño paréntesis. Solo en la parte de seguridad y para darles un poco de tranquilidad. Controlas la computadora de la otra persona a través del Hangout, pero lo haces con permiso de la otra parte. Te tienen que dar permiso. Y yo quería dar otro paréntesis sobre la sociabilidad porque con otros tipos de software tú ves cómo se ve el mouse ya, pero no tienes interacción con la persona que te está ayudando. Aquí en Hangout sigues viendo a la persona, sigues escuchando y puedes platicar con la persona en lo que está en la computadora, ¿no? Claro. Exacto. Entonces, cerrando esos dos paréntesis anidados, la verdad es que es algo súper interesante. Esto se construye sobre la misma tecnología del Chrome Remote Desktop que ya está liberado, que pueden utilizar, que es una aplicación para Chrome muy interesante, pero bueno, ahora con Hangouts mucho más útil y divertido. Yo les tengo una última noticia muy bonita acerca de la integración de Gmail con Calendar. A mí me gustó mucho este lanzamiento en particular porque ahora Gmail automáticamente detecta las fechas que están en el cuerpo de un mail. Oye, nos vemos mañana a tal hora. Entonces, todas las fechas que son posteriores al día de hoy, las subraya en un tono muy ligerito que además no se nota mucho, no es muy invasivo. Y si ustedes pasan el mouse o hacen clic sobre este kind of link, va a ayudarles a generar un evento en su calendario para esa fecha de manera automática. Entonces, ustedes le hacen clic y se genera el evento en su calendario ya con la información de la fecha, digamos, prellenada, ¿no? Correcto. Entonces, es mucho más fácil ahora en vez de, ah, tengo un mail de mi mamá, me voy a ver con ella para comer mañana. En vez de crear mi calendario, aparte le doy clic y automáticamente se agrega mi calendario. Sin salir de Gmail. Sin salir de Gmail, claro. Sí. Está, la verdad es que es fantástico. Es esa clase de tecnologías contextuales que te pueden hacer mucho más fácil la vida y que además que detecta no solo tiene que estar la fecha como que en un formato muy rígido, sino detecta cosas como mañana, no sé, en un mes, en dos meses, cosas por el estilo, y automáticamente te calcula las fechas con las que debe crear tu evento. Entonces, está muy interesante. Está liberado en inglés únicamente por el momento se está liberando y próximamente en los demás idiomas que trabaja Gmail. Muy bien, veamos ahora la sección de búsquedas, lo más buscado en América Latina y en España y lo más visto en YouTube. Bueno, en las principales búsquedas de esta semana tuvimos que en Argentina, Colombia, Perú, Uruguay y Venezuela fue el día del trabajo, el primero de mayo. En Chile fue Iron Man 3, que no sé si la han visto, pero la verdad, bueno, a mí me gustó bastante. España, en España fue Movistar Fusion, que aparentemente es como un nuevo plan de datos que tienen. Entonces, por allá aparentemente es muy bueno. En México, me llamó mucho la atención, fue Omar Borcán. ¿Qué no sé si es Omar Borcán? Es un chavo de Arabia Saudita que fue deportado por ser muy guapo. Y sí es muy guapo, la verdad. Esa es la razón. No, no, es en serio. O sea, me metí a checarlo. Lo deportaron de Arabia Saudita porque es muy guapo y ahora va a hacer películas y bueno. Entonces, bueno. Ya saben, si están muy guapos no vean Arabia Saudita. Por eso no vean. Ok. Bueno, y en lo más visto en YouTube tuvimos en Argentina, fue un video que se llama Soccer Star Messi Picking Up Girls. Es un chavo que se hace pasar por Messi, como en Inglaterra, en algún país así. Y este, y bueno, como que quiere ligarse al chaval, ¿no? Pero no lo hace muy bien. No lo hace muy bien. No lo hace muy bien. En Chile fue el trailer de una película que se llama Pacific Rim, de aliens que salen del mar. Sí, sí, sí. Bueno. Si les gusta science fiction por ahí pueden ir a verla. En Colombia es un video que se llama La Novia de Peter Languila. Es una chava que sale bailando. Fue el video más visto. En España es un video de 20 segundos que se llama Raf's Perfect Girlfriend. También tiene ahí, en 20 segundos pueden tener toda una historia de amor. Entonces, está chistoso. En México fue un anuncio de un teléfono celular. Está muy chistoso. Creo que han seguido la línea de muchas otras marcas de teléfonos que un poco como que, ya saben, se burlan de que unos son muy hipsters, otros son como muy tecnológicos. Entonces, como que hacen una burla de todas las parodias, estereotipos que tienen cada una de las marcas. Entonces, también está muy chistoso. Y, bueno, en Perú es un pequeño corto de un programa de televisión que se llama Esto es Guerra. Que, bueno, pues, aparentemente es muy famoso porque yo recuerdo que ya esto ya había salido. Ya lo había funcionado. Sí, entonces es la segunda vez que sale, entonces. Y ya eso es todo. Queremos invitarlos también a ver los videos anteriores, suscribirse a nuestro canal de desarrolladores en Google y a contestar esta encuesta que tenemos para ustedes. Nos interesa escuchar su opinión. Queremos saber qué estamos haciendo bien y qué podríamos mejorar. Muchas gracias.